Amigas y amigos, continuamos y retomamos la comunicación vía digital con el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad Internacional de Florida. Profesor, hacíamos un diagnóstico de la situación en Centroamérica, específicamente de estas elecciones pronto a celebrarse, votaciones, quiero contar, pronto a celebrarse en Nicaragua. También en Venezuela existe cierto llamado a acudir a las urnas, con una muy poca emotiva emoción, una muy poca aspiración de resultados contundentes por parte del pueblo, del soberano en nuestro país. Hay una absoluta desconfianza, pareciera, en naciones que el socialismo del siglo XXI ha arrastrado a la miseria. En este caso, vemos como en Venezuela no se escapa de ello. Profesor. Sí, creo que tenemos problemas de audio en este momento, profesor. ¿Ahora? Ahora sí. Perdón. No se preocupe. Mira, José, lo de Venezuela, pues obviamente lo han analizado gente mucho más inteligente que yo, pero simplemente es tan increíble lo que viene sucediendo en tu país. Se van a dar unas elecciones, va a participar una buena parte de la oposición, probablemente va a haber una participación baja, por precisamente lo que tú decías, y al final, probablemente porque la participación va a ser baja, ganarán los candidatos oficialistas. Y la oposición esta que ha participado, lamentablemente está haciéndole un juego muy importante al régimen de Maduro. Está legitimando un proceso electoral que no tiene observadores internacionales, que no ha sido, pues obviamente, bendecido por nadie más que por las instituciones y la gente del gobierno de Maduro. Entonces, veremos, no es nada disimilar a lo que está sucediendo en Nicaragua, y como hemos venido viendo en el caso de Venezuela, cada elección consolida al gobierno de este socialismo del siglo XXI. Entonces, yo pienso al menos que la oposición es en gran medida, no voy a decir culpable, pero sí tiene mucho que ver con el crecimiento de estos tipos de gobiernos. Las oposiciones latinoamericanas han jugado papeles verdaderamente desastrosos a lo largo de las últimas dos décadas. En el caso de la oposición boliviana es muy similar, creo que te lo he comentado en varias ocasiones. Oposiciones que se dividen, que todos quieren ser presidentes, no logran construir un proyecto alternativo, y frente a eso, pues, es obvio que va a ganar el que tiene el control de la institucionalidad y el que tiene el control de los aparatos del Estado. Entonces, eso lamentablemente creo que estamos viendo un paso más que legitima a Maduro, legitima a este gobierno, y la oposición puede ser que gane unos escaños aquí y allá, pero no tendrá una gran presencia como para hacer una diferencia en la naturaleza del régimen. Profesor, hablando de Venezuela, y tomando en cuenta la apreciación desde el punto de vista de análisis político, si algo se ventila en las redes sociales en relación al caso de Alex Saab, es que pudo haber existido una discreción completamente distinta por parte del tratamiento del Poder Ejecutivo, tomando en cuenta consideraciones atrevidas de algunos opinadores, esos guerreros del teclado que a la distancia cuestionan lo que ha sido en estos momentos el proceso de extradición y la desestimación de estos siete cargos en el caso de Alex Saab. Hay algunas discusiones en las que se dice que el proceso hubiese sido mucho más rápido en caso de que la administración fuera distinta, hablamos en la Casa Blanca. Estos contenidos pueden perturbar un poquito a la opinión pública, entendiendo que la independencia de poderes es patente, en este caso, sobre todo con situaciones tan medulares como es la investigación de capitales ligados presuntamente con el narcotráfico. Profesor. Mira, José, lo más importante que uno tiene que entender es que si bien Estados Unidos ha pasado por momentos difíciles y la democracia en este país, al igual que la democracia en otros, está pasando por momentos difíciles, algo que sí nos caracteriza es que hay una independencia del Poder Judicial. Y el Poder Judicial es en realidad el que ha negociado la extradición de Alex Saab. Y entonces los mismos actores que estaban presentes durante el gobierno del presidente Trump son los que continuaron las negociaciones con el gobierno de Cabo Verde para la extradición eventual de Alex Saab. Es decir, estas condiciones, en gran parte, ¿por qué se dilató tanto? Porque no llegaban a un acuerdo sobre este tema. Al final, lo importante es que el señor Saab tendrá un juicio acá, pero enfrenta 20 años de cárcel, ¿no? Y esos 20 años son largos, pero además el señor Saab probablemente va a entrar en negociaciones aún con el gobierno de los Estados Unidos. Y lo que verdaderamente interesa es la información que él tiene respecto a sus negociaciones, sus negociados con el gobierno de Venezuela. Y además de ello, profesor, le agrego otro elemento. Y son sus presuntos vínculos con cúpulas en Irán, Medio Oriente, Turquía, y que le atribuyen también lo que pueden ser estas estrategias y esquemas para el lavado de dinero, legitimación de capitales, para también desvío, ¿quién quita? No sabemos a dónde llega ese dinero porque sabemos muy bien que mucho producto de las operaciones de narcotráfico se encargan de propiciar el financiamiento de terrorismo. Entonces, más allá de que pueda proporcionar el resultado de esta investigación una sentencia firme contra Alex Saab, más allá de que se pueda dar otro nombre que pueda desatar a lo mejor resultados para otra investigación en puertas. Profesor, ¿también puede significar la condenatoria para aquellas naciones que están vinculadas con la delación de Alex Saab? ¿Estaremos al frente de eso? ¿O la desestimación también de aquellos gobiernos que están a favor de estos países macabros? Mira, en el caso de Saab es interesante leerlo, es muy interesante leer la demanda judicial. Yo creo que todos los que están interesados en eso deberían leerlo con mucho cuidado porque tiene aristas muy interesantes. En primer lugar, son las acusaciones sobre todo el manejo y mal manejo de todo el tema de los programas de alimentación que manejó este señor y que básicamente sirvieron para enriquecer de manera ilícita más a los hijastros, digamos, a los, ¿cómo los llaman ustedes? A los famosos chamos. Y segundo está todo el esquema del oro, la minería, el tema de cómo vía Alex Saab o Alex Saab facilitaba esos contactos para vender el oro de manera ilegal, tanto en Turquía como en otros países y después cobrar ese oro violando el embargo norteamericano impuesto a Venezuela. Yo creo que hay que entender estas acusaciones para realmente saber de lo que se trata el caso Saab. Toda esa información es de vital importancia para los Estados Unidos. Es de vital importancia, no solo para saber cómo funcionan estas redes internacionales, pero al final de cuentas también para esencialmente confirmar lo que se sabe a voces, pero no en detalle, que son los vínculos tan grotescos del gobierno del presidente, ¿cómo se llama? Me cuesta decirlo, Maduro. Sí, también, me da urticaria, profesor. Con el narcotráfico, con el lavado de dólares, con el tema del oro, con el manejo también del petróleo. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por esta grata conversación. Sabe que aquí las puertas de EBTV siempre están abiertas para su participación y esperemos también que pronto regrese a las aulas en la FIU luego de este merecido descanso. Un gran abrazo a la distancia, profesor. Gracias. Hasta luego. Hasta la próxima. Conversábamos con el profesor Eduardo Gamarra, profesor del Departamento de Política y de Relaciones Internacionales, director del Foro de Opinión Pública Latina de la Universidad Internacional de Florida. Volvemos a actualizar información en el portal del Departamento de Elecciones del Condado de Miami-Dade. Allí vemos los niveles de participación en estos momentos. Se trata de votantes registrados. Hubo una votación de 408.310 registrados. Votaciones emitidas, 61.279 participación electoral. Fíjense. 15.1%. También queremos compartir con ustedes, no se trata del único evento electoral que se está desarrollando en la nación, porque también en otras jurisdicciones en Estados Unidos hay participación del pueblo para enmiendas. fíjense, los votantes acuden a las urnas en elecciones estatales y locales en todo Estados Unidos. Los votantes de este país acuden este martes a las urnas para registrar su voto en las elecciones estatales. Fíjense, hay elecciones de gobernadores en New Jersey, Virginia, los comicios para las alcaldías de ciudades como Nueva York, Boston y Seattle, la votación por la reforma policial en Minneapolis-Minesora. Muy importante observar aquí cómo va a participar las personas, si están de acuerdo o no. Esto estuvo bajo la lupa. Y las elecciones especiales en el Congreso de Ohio y en Florida. Prestamos mucha atención al desarrollo y seguiremos actualizando más adelante. Nos aparten, ya volvemos.